El capital, hizo largo Matías Cajayla, fue a la hora para Aucha, entrega de taco, lo viene buscando Valentín, viola, toda la viola, la va a ganar, la puede ganar, ganó nomás, se la dejaron para Depor atrás, me pone por el costal izquierdo, enganchó, busca línea final por mandar centro, enganchó nuevamente, falta de mercado, falta de mercado, lo iludió fantástico, Depor lo dejó en el camino desairado, mercado, que no tuvo nada más que hacer que pegar una linda patadita, tiro libre para Racing por izquierda, el tiro libre va a ser para Racing por a los hombres en la barriga Barovero. Cerraditos el tiro, muy sesgado como para pegar hacia el arco, sin embargo, Viola se pone delante de Barovero como para entorpecerlo, nadie por afuera libre, le pegaron hacia el arco, el fuego de Racing, ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing, ¡Gol de Racing, ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing, lo hizo Zucurini, el hito de gol académico! Y más académico, porque lo hizo el pibe de Racing, que se abraza con toda la gente delante de él, no dejaba de evitarlo nunca Zucurini, con tuyo apretado y mirando para todos lados, Zucurini, autor del gol, Razen 1, ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing, de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing, de Racing!